Ronald Mayorga, el director de la Casa del Valle en Bogotá Vamos respondiendo a este ritmo frenético que nos ha impuesto la gobernadora Ritmo que además me agrada muchísimo porque traigo el mismo ritmo de la empresa privada Y hemos logrado transformar esta Casa del Valle He dado una pelea un poquito para que esta Casa del Valle ahora sea una especie de agencia de publicidad Que logremos montarnos en unas estrategias de promoción y difusión grandes, robustas Que hagan todo el ruido a nivel nacional, que nos permita conectar productos Que ya tenemos muy bien construidos en el Valle del Cauca Nuestra música El Pacífico, tal vez nuestra Feria de Can El deporte, lo vi casi en una exposición allá El deporte, claro, nos inventamos incluso un proyecto que se llama Ídolos de Oro Que además se va a crecer con el apoyo de la gobernadora Y es que cogimos a ocho deportistas afro de toda nuestra historia del deporte vallecaucano Y les rendimos homenaje, les hicimos unas fotos con todas las de la ley Y los convertimos en exposición y nos hemos levantado hoy unos apoyos Para que ellos además ahora sean voceros de una campaña promoviendo valores por todo el departamento Y esa es la tarea, conectar, conectar todo eso que se mueve en Bogotá Conectar la empresa privada, conectar los grandes medios de comunicación Esas redes de comercialización con lo que pasa en el mundo local Con lo que pasa en nuestro municipio del Valle del Cauca Así las cosas que ahí vamos muy bien, trabajando juiciosos Y estamos en proceso de construcción de otra feria de vivienda muy grande Queremos decirle a este país, es el momento de devolverse para Cali, para el Valle del Cauca Hay que comprar en Cali, la vivienda más barata del país está en Cali La ciudad se está moviendo, se está desarrollando Eso se va a llamar Está más barata pero hay que esperar que no la van a subir tan rápido Porque si hay proyectos que se han ido como... El mensaje es devolvete que esto se puso bueno Así se va a llamar la campaña Devolvete que esto se puso bueno Vallecaucano Vos que vivís en Bogotá Devolvete que es el momento de comprar antes de que se suba Ese es el mensaje, esa es la campaña Y la calidad de vida que tiene Cali El Valle, el Valle en general Porque primero que la campaña no sería solamente en Cali Sino proyectos de vivienda en Jamundí que están muy grandes Palmira, el mismo Jumbo Claro, exactamente Todo lo que está pasando alrededor de esta área metropolitana Como la podemos llamar Eso es lo que queremos vender Y eso es lo que queremos contarle a los bogotanos Pero sobre todo a los vallecaucanos que hace mucho rato se fueron Que consiguieron trabajo en Bogotá Que tienen cierto nivel adquisitivo Y que de repente tienen una platica por ahí guardada en una cuenta FC Y no saben que si comprar en Bogotá a 600 millones Tanto es afuera, ¿no? Y con el dólar ahorita más competitivo Pero además con una Bogotá elevadísima Convertida en una burbuja de apartamentos de 600, 700 millones de pesos No son los vallecaucanos que están en Bogotá Pero no te digo, los que están en Canadá, en España Los que están en Estados Unidos que están ganando en dólares Mandan dólares, pero además deben invertir en vivienda en dólares O sea, aprovechar esos dólares para comprar vivienda ahora El mensaje, insisto, devolvete que esto te puso bueno Y no solo para los vallecaucanos Para cualquier colombiano que tenga una platica por ahí Que esté pensando en comprar vivienda Para la gente que está entre los 25 y 34 años En esta edad productiva además Que de repente ya empieza a conseguir su primera casita Señores, cómprenla en Cali Es el momento de venirse para acá En esa andamos en la casa del valle Yo estoy muy embolatado entonces ya para el tema de televisión Sí, yo estoy de cabeza Pero es que el reto es grande Tenemos una gobernadora que no descansa Una gobernadora que trabaja 24 horas al día 24-7 24-7 Así que uno no puede ser inferior Así que desde Bogotá, desde la Casa del Valle Hemos puesto el mismo ritmo Para demostrar los mismos resultados Y porque el Valle del Cauca se lo merece ¿Cómo uno tener una entidad en Bogotá quieta? No, no vale la pena El cariño que vaya a Bogotá O el que vive en Bogotá como tal Puede pasar ya por la Casa del Valle ¿Qué va a encontrar? Digamos también como ese ganchito Cuando uno pasa Y para dar la dirección buqueña Al lado del Correo de San Bartolomé La Merced Donde siempre ha estado Al lado del San Bartolomé ¿Y estamos a los caleños que vienen en Bogotá? A los Vallecaucanos Tenemos una agenda permanente Una agenda abierta En Facebook aparece Casa del Valle del Cauca Es un Facebook que se mueve mucho Twitter también Casa del Valle Instagram Ahí estamos en todas las redes sociales Hay actividad permanente Hemos logrado una conexión además con todos los municipios Estamos con las puertas abiertas para todos los municipios Ya tenemos una agenda de eventos permanentes en conexión Porque claro, para eso es ese espacio también Para que los municipios puedan llevar los productos Que ya tienen constituidos Que ya funcionan y se mueven Para que se los muestren a los bogotanos O a los vallecaucanos que están allá Los colombianos en general Compren pasajes que están a 200 mil pesos Y arranquen un fin de semana Y se vengan a recorrer este Valle del Cauca Muchas suerte Muchas gracias Calibcaliescribe.com